Claro, no me puedo mover de lo bugeado que estoy. ¿Por qué no la ven? ¿No lo ven, pa? Mano, no sé. El diablo, ¿no? Se pasaba al frente y yo como que se quedó viéndolo, ¿no? Sí, 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 con raro y todo. Ah, y están picadísimos. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Mano, pero qué raro, yo vi en el man, se le paro al frente, ¿cómo no lo va a ver, guau? Mano, pero... Ahora están dando 5, guau. Mano, tú es como para grabarlo, man. Qué diablo, yo. No, 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 no. Y el matri a la granada y todo, no. No, no, no. No, 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 no. Mano, no, 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 no. ¿Qué? Sí, sí, tiene una ceja ahora, tiene una ceja ahora. Es que me canto. Mano, pero no lo ven. Qué diablo. Associación la granada y todo con 52 redones. Yo a la vez de la chicot. Mal. Scavenger contact sot. Pues no se alejó lo que sé , y a maná. Má, no pasa es . Ya nada mas Este pichado de zancudo, el mare esta pu... Yo los mare los escucho andando aqui, mare Ay, increible eso, Betito, mare Mare, ¿qué crees? Cuatro mare hicieron, mare Mare, pero no lo vieron en ningun momento, mare No, 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 mare, no me hicieron ni disparar, mare Y con radar en mano y todo Mare, y los mare, y los mare sigue aqui la vara Ah, pero quiero que era realmente mare Si Si Si, ya me dieron Ya Y ahora si Ya era ahora cuando me dieron Uno muerto AAAAA Quesome No, no, a la roca O No, je me cuse O Me cuse Mi Me Estaba La seguí yo, mamá. Hijo de puta, la verdad, buscar aquí una salida, la he estado llegando ahí, en esta zona, ¿sabes? Hay gente, hay gente, de izquierda. Péguelo, hijo. Más allá, no hay algún, no, 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 si, mas está ahí. Quieres, mas dos, si, luego está ahí. Ufff... Ok, descan, descan, descan. ¡Vamos! 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 Ese es para encontrar manzones rojos, ¿sí? ¡Turísimo, mano! ¡Mai! ¡Qué hip! Ah, no me veían... ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? ¡Mai, Chris!